Miren como quedo del granizo que cayo Estaba grabando un video y no me dejo subirlo Miren como quedo Todo el granizo que cayo, tengan cuidado para los que andan manejando hay que evitar choques Y luego, hombres se van corriendo, quemando llantas y luego chocan Ya paro el granizo pero ahora sigue el agüita Aquí esperando a los niños de la escuela, a ver a que ahora salen los pobres chiquillos Miren las bolas ahí Miren las bolas que quedaron de granizo